Perdona si hace algunos días no he sabido contestarte Tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme Y nadie ha dicho que me falte siempre A veces nieva improvisadamente Y algunos ángulos del cielo no verán la luz jamás Y nadie ha dicho que sea indiferente A la mirada que te vuelve ausente Y al egoísmo un recuerdo al que no puedo renunciar A cualquier lugar estuvieras he ido Di algo estoy renunciando a ti Yo me tragaré el orgullo Eres el único al que amo Te estoy diciendo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 I'm so glad, somebody else's guy It goes like this, the fall, the fear The mind of all, the may you live The powerful king composing Hallelujah 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 Hallelujah